hola mi gente saludos buenos días espero se encuentren bien por aquí ahorita vengo del trabajo aquí ando con un este uno de mis trabajadores vamos a ver a ver si encontramos algo aquí en estos contenedores nomás que andamos en la boca del lobo metidos pero vamos a ver si encontramos algún tesorito ahorita no hay security así que vamos a trabajar a ver para ustedes es trabajo o es aquí hay cosas y parece que hay cosas aquí llegando y llegando y encontrando creo aquí está el cartón porque se mire que hay cosas aquí y ahorita las vuelvo a meter no puedo dejar el tiradero así oh allá hay muchas eso me pasa por andar comiendo no que por aquí esta bolsa nos la vamos a llevar toda creo mi gente porque hay muchas cosas así como si el muchacho que me ayude ahorita yo creo que no me la voy a poder llevar porque se rompe oh my god se rompió esta hoja esta muy frágil miren vean vienen pinturas no se que son estas pero voy a tratar de echar todo lo bueno todo para llevarme que lo descoja mi esposa porque yo no se de esto por ahí disculpen si soy lento por favor no me digan nada porque me voy a enojar ya no les voy a poder grabar o me voy a desesperar y ya no voy a poder hacer nada así que vamos a echar todo esto la verdad me iba a llevar toda la bolsa pero unos malloncitos o casetas como les podremos llamar hay demasiadas cosas miren van para el pelo para unas niñas muchas calcetas miren muy bonitas la verdad oh my god la bolsa no se presta la bolsa para echarla toda por ahí mi amigo nomás está riendo de él dice que yo estoy loco yo estoy emocionado miren vean wow miren vean estos palpelos están muy bonitos ya luego se los muestro porque la verdad voy a echar toda la bolsa atrás está de echar toda la bolsa adentro miren vean ahora ya se va a descojar todo esto así que ahorita no hay nada de security vamos a apurarnos rápido creo que ya es todo miren creo que si ya es todo ya no se mira nada aquí así que vamos a llevar esta caja y ya luego les voy a mostrar les voy a mostrar allá en la casa cuántas cosas son está bien pesada pero vámonos porque no quiero que me vayan a agarrar con las manos en la masa aquí está uno unos chacos ir a ver unos chacos ir a ver que hay otros chacos se lavan viste por aquí hay unos chacos ir a ver mi gente en esta bolsa de aquí no se si este es su par vamos a buscar su par creo que si aquí está ir y vean mira estos siren vean estos guarachitos son usados pero todavía tienen mucha vida así que nos vamos a estar llevando aquí hay otros siren vean náuticas también están buenas una lavadita y quedan como nuevos miren vean estos siren vean están bonitos también creo que aquí está su parte va para abajo mira vean Michael Korn no man están bonitos eh ellos se lavan y mira estos zapatitos también miren vean aquí están otros siren igual Michael Korn muy bonitos los tenis acá está el otro par de los chacos ir a ver que es este wow no son nuevos son usados pero están con vida ir a ver una carterita ir a este ya nomás se le conecta la cadenita y está listo ya viene el agua mi gente se me viene el agua aquí no hay nada no traigo guantes disculpe pero este ya luego trataré de este este es un no sé qué es esto es un juego se miren pero es un juguete ya es todo así que vámonos vámonos porque no quiero que me vayan a agarrar aquí ya luego les voy a estar mostrando todo eso que acabamos de rescatar aquí en este contenedor ahora te lo voy a echar de una vez porque si no me van a agarrar esto lo que necesitamos es echarlo una vez para que no no me miren ahora si vamos a andar a las búsquedas a las carreras por aquí tengo mis herramientas cánode a ver un trabajo hice mi gente les voy a mostrar todas las cositas que logró mi esposo rescatar en uno de los contenidos donde él pasó y miren la cantidad de productos son productos como para el baño o este es para bañarse meterlo en el agua para bañarse son varios de estos y trae este igual este es como es una crema de coco por ahí hay varios cremas aquí está otro de este son varios diseños de estos estos son para los labios estos son este igual creo que son para las para los ojos creo miren son maquillaje para el cachete vean aquí está otro este está muy bonito el color unos brochas pequeñas pero se ocupan mucho estas brochas y pues igual ven aquí está otro igual la que le acabo de mostrar este va este no sé para qué es para los labios miren para los los párpados y pues aquí hay unos espejitos y trae sus brochas también aquí están otras por aquí hay calcetas miren estos van está bueno para el frío miren están largas estas son tres pares de calceta eso para el pelo bonitas para el pelo y pues hay mucho variado hay uñas miren aquí están uñas este nos es supuestamente es para el pelo para que sea pero ahí tiene este es como spray para el peinado igual este estos son como spray y esto también son varios y todavía hay unos ahí metido este es dice que es azúcar es como para lavarse la piel y un cepillo que que pues ya se se dañó casi aquí el el empaque pero yo pienso que este es para los pies quitarse el como se llama el callo quitarse el callo y pues hay muchas cosas pinzas pinzas por aquí están los tenis también que rescatamos de maiko cor que ya los lavamos igual estos quedaron limpio estas náuticas estos son tenis también quedaron bien y miren estos cross súper bien quedaron y para otra otra este usada más miren muy bonitos están así es que esos quedaron muy limpios y pues le digo que aquí hay muchas muchas cosas igual ese no sé para qué sea esto pero por ahí vean ya ustedes me dejan saber en los comentarios para qué sirve miren esponjita para cuando uno se maquilla se echa el maquillaje esto también es para lo mismo está duro aquí pero aquí está blandito se sirve para el maquillaje y ahí va bastante de esto bastante por aquí otro vean son cosas muy pequeñas pero esto también vean este es para hidratarse pero no sé para hidratar no sé si el cuerpo o algo así pero ahí lo voy a traducir pero hay bastante de estos vean dice este es para dice que para la cara facial pero ahí ha de decir cómo se usa igual este también para limpiar dice la cara todos 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 son producto para la cara son varios productos aquí trae contenedores pequeños miren como para poner algo este un aceite chiquitito o algo que uno haga para el pelo que ocupe uno me va a servir para poner mi aloe vera que hago miren aquí están las tapas de aquellas y pues son productos pequeños pero miren para los pies para tallar el callo que andamos diciendo también y pues ya casi todo es repetido esto no sé si es sea un jabón citó agua para bañarse es un jabón para bañarse igual esta es para el pelo muchos productos que son para el pelo todo eso eso son como para meterlos en el baño para bañarse si hace espuma pues son varios para que te relajes por ahí pues mi gente eso es todo lo que logró mi esposo rescatar pues como se dieron cuenta son muchas cosas y no las no las pudimos acomodar porque son cosas muy pequeñas pero pues ya les mostramos de lo poquito que viene aquí así es que pues muchísimas gracias a todos por sus hermosos comentarios gracias por su apoyo gracias por compartir los vídeos y pues nos vemos primeramente dios en un próximo vídeo